Buenas tardes a todas y a todos. El sentido de estar reunidos hoy acá en el Coliseo, conociendo a los candidatos y las candidatas de representantes estudiantiles al Consejo Académico, tiene la finalidad de que este sea un espacio abierto, donde las representaciones y los aspirantes a la representación estudiantil presenten sus propuestas frente a la mirada y la comprensión que tienen de la universidad, pero en específico frente a temas académicos que competen a los estudiantes. Este espacio lo que busca es que retomemos los escenarios de participación y divulgación de las propuestas que han estado pasivas en este último tiempo. Dos, que la voz de los estudiantes tengan eco más allá de este auditorio y que lo que se discuta y lo que se presente acá pueda ser divulgado en todas las sedes de la universidad por medios virtuales. Y tres, que haya un ejercicio también de autocontrol en el debate y un ejercicio de revisión de los compromisos que adquieren los candidatos frente al desarrollo del Consejo Académico. Un primer elemento, digamos, hay que definir qué es la participación. La participación implica no asistir, no solo es estar, no solo escuchar, sino implica tomar decisión. Y este es un reto que se impone a la representación estudiantil en la Universidad Pedagógica Nacional y es cómo logramos agenciar que desde las representaciones estudiantiles y la posibilidad de seguir insistiendo en la construcción de los consejos académicos podamos, desde el estudiantado, tomar decisiones frente a los asuntos que consideran de vital trascendencia en la universidad. Entonces, la participación del Consejo Académico, la representación estudiantil, no es simplemente una mera asistencia a reuniones. Es la capacidad de recoger y de retomar las iniciativas estudiantiles en función de ponerlas en discusión de un cuerpo colegiado. Segundo elemento frente al tema de la participación. Un elemento de lo ético. Lo he venido diciendo y lo ético tiene que ver con el sentido de la ética para el bien común. Y es cómo la representación estudiantil logra beneficiar los intereses colectivos del estudiantado y no beneficia intereses personales o de planchas o de sectores. La representación estudiantil es de todos los estudiantes de la universidad pedagógica. Y eso impone un gran reto. Sobreponer las diferencias políticas, ideológicas, estéticas, en función de una propuesta que logre conjugar los intereses de muchos y muchos. Ese es el rol de la participación y ese es uno de los roles que debe tener la representación estudiantil. Y es dimensionar, poner en escena que las decisiones que tomen los estudiantes se logren con Cretani y ponerlas a dialogar con los estamentos que hacen parte del Consejo Estudiantil. Entonces es un gran reto y además una invitación también adicional en la participación en el marco de esta representación es que independientemente de quién gane en el escenario de las votaciones, este debe ser un escenario precisamente para lograr generar espacios de unidad en torno a lo que nos convoca que es la defensa de la universidad pedagógica y un sentido a largo plazo que es la defensa de la educación pública. Y esto debe ser la posibilidad para encontrarnos, para reencontrarnos, pero también para escucharnos y retomar las propuestas que puedan ser interesantes en función de construir una plataforma unitaria de universidad. O sea, la representación es para un estamento como el Consejo Académico, pero debe ser el escenario que nos posibilite nuevamente retomar esos caminos de unidad de las organizaciones estudiantiles, del estudiantado, en función de poner a dialogar propuestas que piensen frente al sentido de la universidad con propuestas reales y concretas. Está integrado por la Vicerrectoría de Gestión, está integrado por la Vicerrectoría Administrativa, está integrado por los decanos de las facultades, existe una representación de profesores, existe una representación de egresados, existe una representación que aún, digamos, está todavía en la discusión, que es la representación de los coordinadores de programa que debería ser parte del Consejo Académico, pero que no funciona. y hace parte de la Secretaría General como Secretaría Técnica de ese espacio. ¿Cuáles son los retos que uno podría estar pensando, estarían centrados en el marco de la representación estudiantil? Uno, el tema de consolidar la propuesta de los consejos académicos. Es un primer elemento fundamental que está establecido, que se ha intentado, pero que es un buen momento para retomar esa propuesta y por eso el llamado a la unidad de los candidatos. Lo segundo, reformas académicas que estén en función de garantizar derechos de los estudiantes desde sus condiciones como estudiantes tanto de pregrado, digamos, como de progrado. Entonces, hay que hacer una modificación al reglamento estudiantil. Y dentro de esa reforma al reglamento estudiantil, hay que pensar también en los incentivos que tienen las representaciones estudiantiles, que están en desventaja ante funcionarios como nosotros en la participación en las reuniones. Hay que pensar en los espacios que se les tiene que abrir a la representación estudiantil para que estén en otras sedes. O sea, hay que definir los roles de la representación estudiantil para que no sea sólo un espacio de representación en las 72, sino sea una representación de la Universidad Pedagógica Nacional, y ese es un gran reto. Y necesitamos pensar y repensarnos que la representación estudiantil debe estar muy atenta a las propuestas de las reformas curriculares y de las discusiones curriculares que están al interior de los programas académicos. Acá tenemos programas con muchos aspirantes a ingresar a la universidad y hay otras carreras que tienen muy pocos. Y necesitamos dar un debate del sentido de la universidad pública, pero el sentido de la formación de maestros, precisamente para el debate actual que es la construcción de una Colombia en paz. Entonces, la universidad y los representantes estudiantiles tienen un gran reto. Entonces, no sólo es asistir a las reuniones, no sólo es estar, sino es ser la capacidad de ser agentes movilizadores que logren generar espacios unitarios para el trabajo colectivo en función de la defensa de la universidad pública. Entonces, con esto les damos la bienvenida a todos y a todas ustedes por acompañarnos. Esperamos que este sea un ejercicio de discusión, de muchas propuestas y en una lógica precisamente de ir pensando al mediano y largo plazo de cómo seguimos construyendo una propuesta de universidad distinta, transformadora y al servicio de las clases populares que son las que estamos representados y estamos presentes en la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias. Bien, como habíamos planteado, al orden del día sigue con la presentación de las fórmulas de los estudiantes. Van a presentar sus propuestas ante el Consejo, sus propuestas que van a plantear en el Consejo Académico en caso de ser elegidos o elegidas. Vamos entonces a comenzar con la plancha número uno, integrada por Tatiana Espitiamero y Dayana Caterin Naranjo Guzmán. Les pedimos ser estrictos con el tiempo. Yo voy a manejar los 20 minutos exactos. Faltando cinco minutos avisaré, luego faltando dos y el último aviso será faltando 30 segundos. Agradezco entonces el cumplimiento del tiempo. Entonces, Tatiana Espitiamero, Dayana Caterin Naranjo Guzmán. Bueno, buenas tardes para todos los presentes en el auditorio y también para mis compañeros de planchas. Agradecer a todos la participación en este espacio y bueno, vamos a empezar con la presentación de nuestra candidatura. Quiero empezar presentando a mi compañera. Mi compañera es Caterin Guzmán, como lo mencionaba Mario. Es estudiante de la licenciatura en educación infantil y siempre ha destacado por ser muy activa políticamente. Participó también en las mesas de conversación con el Ministerio de Educación Nacional en el momento de la coyuntura cuando lanzaron la resolución 2041 que afectaba tanto a los programas de licenciatura y allí se destacó por siempre defender la autonomía universitaria y por exigir financiación. Además, ha sido representante de su semestre durante cuatro periodos consecutivos y siempre ha estado al tanto de las políticas que afectan al país y que afectan también al estudiantado. También acompañó movilizaciones de FECODE. Siempre ha apoyado a los maestros en cuanto a sus condiciones laborales y pues sobra decir que propendemos por la dignificación de la profesión docente. Bueno, yo voy a presentar a mi compañera Tatiana Spiti. Mi compañera Tatiana Spiti es estudiante de la licenciatura de español e inglés de la universidad. Ella se ha destacado por impulsar el Consejo de Lenguas, también por la participación por parte de la delegación de su licenciatura en las mesas de discusión con el Ministerio de Educación Nacional con esta reforma talesiva de los nuevos criterios para la acreditación de alta calidad, la resolución 2041. Actualmente también es voluntaria del proyecto de ley referendo por el agrio que quiere defender el campo colombiano, los trabajadores del campo, los grandes y medianos y pequeños productores. Ella se ha caracterizado también por la defensa de la autonomía universitaria, por la defensa de la educación superior pública y pues ya esta Tatiana Spiti. Bueno, yo quiero comenzar la presentación de mi candidatura y nuestra propuesta con una introducción pequeña y es el honor que para nosotros significa ser parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Quiero compartirles una frase, dice, solo la propia y personal experiencia, el reconocimiento de lo que somos nos hace sabios. Simon Freud. La Universidad Nacional es la institución de educación superior más grande y prestigiosa del área de pedagogía y educación en Colombia. Además, cuenta con sedes de presencia nacional en los departamentos de Cundinamarca, Ollacá, Cauca, Putumayo y también Amazonas. Con la entrada en vigencia de la Ley 30 de 1992 y la Ley General de Educación, la universidad ha sido consagrada como la institución asesora del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y en cuanto a la definición de políticas relativas a la formación y perfeccionamiento de los docentes. La universidad inició labores académicas como una institución de enseñanza superior femenina en febrero de 1955 y en 1962 adquirió su carácter nacional y mixto. Es decir, que llevamos 54 años ya de carácter nacional. A hoy contamos con 20 programas académicos de pregrado y 14 de posgrado, incluyendo también maestrías, dentro de los cuales se encuentra el único doctorado interinstitucional de educación ofrecido en nuestro país. Recordar siempre y tener presente que la profesión del educador contribuye más al futuro de la sociedad que cualquier otra profesión. John Wooden. Quiero terminar esta introducción con una pequeña poesía para la universidad. Y dice así, 60 décadas han transcurrido y tú sigues pariendo hijos de pura esperanza. En medio de los sueños y añoranzas de un pueblo que depositó en tus manos una antorcha encendida de confianza. Antorcha que ha iluminado las noches de nuestra historia y que guarda en sus memorias los anales donde se ha escrito capítulos de gloria. Tú que te gozas cuando se unen las manos para proclamar un siglo sabático donde la abundancia de comprensión nos une en una sola misión. Tú que sigues formándonos y alentándonos en tus aulas con una sola consigna. La de ir y enseñar a todos. Tú que generosa por tantos años te has ofrendado. Que tus hijos no olviden que al tocar el suelo lo hacen con una misión. Que es la de llevar esa luz que edifica y también dignifica la vida de los hombres. Mientras siga vivo nuestro aliento lucharemos por defenderte. Innovando cada día nuestras tácticas y quehaceres y trabajando arduamente por mantenerte fuerte. Bueno, nosotros hacemos un diagnóstico de la Universidad Nacional empezando por, dime qué tipo de país tienes y te diré qué tipo de educación necesitas. Nosotros, Colombia ya lleva más de 20 años en los tratados de libre comercio y pues se ve afectada con desigualdad, su desarrollo y pobreza. En este marco, el gobierno de Juan Manuel Santos pretende poner a la educación al servicio de las multinacionales y del sector educativo. Segundo, un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Nosotros, o sea, el modelo que le impuesto Colombia de producir bajas materias, materias primas con bajo precio, mano de obra barata, a fortalecer, digamos, ha hecho el debilitamiento del sistema educativo y este modelo se ve implementado en la universidad a través de la supresión de los contenidos académicos científicos. En Colombia, solo el 0,54% del Producto Interno Bruto es invertido en ciencia, en tecnología e innovación. A partir de ello, la investigación de desarrollo solamente en Colombia es del 0,1%, mientras que en países como Argentina y en México es del 0,4% y en Brasil es del 0,9%. Recursos públicos para las universidades privadas y recursos privados para las universidades públicas. Digamos, ya la privatización ha provocado que la universidad esté casi de la mitad de su autofinanciación. Hoy, de cada 100 pesos de la universidad que necesitamos para funcionar, 46 pesos los pone la universidad por ella misma. A través de esto, pues, también se viene algo súper lesivo que son los tratados de libre comercio enmarcados en la educación, pues, que quieren poner en servicio la educación a las multinacionales, al sector financiero. Que la educación no pague la crisis, que la crisis la paguen quienes la han provocado. Lo que busca Santos es asfixiar a las universidades públicas, llevarlas al endeudamiento, para que así puedan perder su carácter de públicas y crear universidades mixtas. El Ministerio de Educación Nacional propone que se deben concesionar universidades como los colegios, que los rijan, digamos, el derecho privado. Ya hemos visto que multinacionales han comprado la Universidad Gran Colombia, el Politécnico Gran Colombiano y las Libertadores. No cedemos ni un centímetro del patrimonio de nuestra universidad. Hoy nosotros contamos con 14 edificios, de los cuales 6 son en arriendo y 8 son propios. 4 de ellos necesitan reforzamiento estructural. Y también tenemos 3 bienes de interés cultural en la categoría de conservación integral, que es una categoría que se le da especial por el reconocimiento. Estos bienes de interés cultural y estas 4 edificaciones que necesitan reforzamiento estructural, también necesitan una valoración patrimonial, para lo cual la universidad no cuenta con recursos para llevarlos a cabo. Además de ello, pues el proyecto Balmaría, que cuesta 600 mil millones de pesos y que se supone que solucionaría las crisis de infraestructura que hoy sufre nuestra universidad, pues la universidad no cuenta con los recursos para llevar este proyecto a cabo y es por eso que estamos, digamos, oleados de esta crisis. Además de ello, digamos, Santos y Peñalosa pretenden involucrar el predio de la 72 en una alianza público-privada que obviamente y ante los socios de la comunidad universitaria es para beneficiar el capital financiero. Ni Santos ni acreditación, si autonomía y financiación. La antidemocracia que reina en el país también se suma, digamos, a la antidemocracia política. En la universidad se demuestra en la imposición de los criterios para obtener la acreditación de alta calidad. Bueno, mientras las necesidades de la universidad pública suben por ascensor, el presupuesto de Santos sube por la escalera y en muletes. Para el año 2016, para los 9.756 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, el gobierno nacional solamente destinó 6 millones 520 mil 156 pesos para cada uno. Adicionalmente, la planta docente está consagrada hace 20 años por falta de financiación propia. Bueno, ahora vamos, después de hacer este diagnóstico de la universidad, que obviamente nos compete a todos, vamos a hacer ya lo que es un resumen de nuestras propuestas que están enmarcadas básicamente en seis ejes. El primero de ellos es financiación adecuada para nuestra universidad. Sabemos que de la financiación prácticamente depende todo. Y esto lo hacemos entendiendo que Colombia necesita una educación que sea condición para el desarrollo nacional, pero que también sea un derecho fundamental, gratuito y que en realidad incremente la cobertura a niveles deseables de la calidad académica. Para esto, nosotros creemos que hay que compensar ese déficit de financiación que no se cubrió en la ley 30 de 1992. Como ustedes saben, hoy contamos con un déficit de más de 15 billones de pesos para las universidades. Por eso, nuestra primera propuesta y más que propuesta, un compromiso que hacemos como candidatas es oponerlos al modelo de universidad de empresa que ha tratado de imponerse desde el gobierno de Santos y gobiernos anteriores y que se ha pretendido reformar la educación acorde al tratado de libre comercio con Estados Unidos. Por eso, estamos totalmente en oposición a dichas políticas. También, otro punto es que vamos a estudiar profundamente las problemáticas que suceden en nuestra universidad y nos comprometeremos a darlas a conocer a cada uno de los estudiantes a través de rendiciones de cuentas y a través de la difusión de dichas problemáticas públicamente. Igualmente, queremos promover iniciativas que se encaminen a defender la autonomía universitaria y, principalmente, que deje de violarse esta autonomía como ustedes saben, está en curso y ya nos reglamenta la resolución 2041 del 2016 que a su vez está reglamentada por el decreto y pertenece al artículo 222 del plan de desarrollo, exigiremos que se tenga en cuenta la autonomía universitaria y sobre todo de nuestra universidad que debe ser asesora del Ministerio de Educación. También vamos a vigilar lo estipulado en el acuerdo 038 de 1991 que pertenece al Consejo Superior de nuestra universidad y estaremos pendientes que no se suba el valor de la matrícula y que más bien se den condiciones para que los estudiantes tengan permanencia en nuestra universidad. Nos oponemos rotundamente a que la universidad siga administrando la crisis. No aceptamos ninguna política de hostoría y tampoco aceptamos ningún tipo de endeudamiento con entidades bancarias debido a la financiación. Vamos a defender como lo decía mi compañera los predios y bienes de la universidad que con estas pretensiones de estos gobiernos nacional y distrital se han querido privatizar y que no se tiene en cuenta la opinión de la comunidad universitaria. Finalmente reclamaremos esa construcción de la sede de Valmaría con presupuesto adecuado que solucione de verdad la necesidad de ampliar la infraestructura de nuestra alma mater que como ustedes lo pueden ver diariamente se ha visto bastante afectada. Y finalmente vamos a proteger el carácter nacional de nuestra universidad exigiendo también financiación estatal adecuada de la mano obviamente de ustedes y oponiéndonos al cierre de programas y que no se continúen cerrando nuestras sedes que como ustedes saben se han venido cerrando como por ejemplo se piensa cerrar valla de tensa debido a la desfinanciación que está sufriendo que está sufriendo ese allí. Bueno, nuestro segundo eje es calidad tendiendo que la calidad académica debe ser las garantías para un desarrollo óptimo de nuestras actividades académicas. Nuestra primera propuesta es que haremos gestiones para que se exija públicamente presupuesto y que la universidad nos siga administrando la crisis lo segundo es que demandaremos el descongelamiento de la planta docente y el aumento progresivo de los docentes de tiempo completo y de educación exclusiva tercero también nos apuntaremos a la eliminación de incentivos beneficios becas descuentos que se le dan a la comunidad universitaria cuarto exigiremos que se tenga en cuenta la opinión de la comunidad universitaria en especial a los estudiantes en la discusión de la estructuración de los distintos programas académicos quinto ahogaremos por el respeto y la garantía de la libertad de cátedra en las actividades académicas sexto defenderemos la creación de un estatuto docente democráticamente séptimo rechazaremos la estandarización de contenidos impuestos reflejados en los procesos de acreditación de alta calidad en las pruebas AVERPRO y demás octavo defenderemos la escuela maternal y el instituto pedagógico como patrimonio de la universidad y como interés cultural que juegan un rol protagónico para nuestra alma mater para la familia de educadores nuestro tercer ítem es autonomía y democracia para la universidad pedagógica nacional entendiendo pues que la autonomía es el medio por el cual la universidad garantiza el libre desarrollo de sus funciones y es también la posibilidad que tienen las comunidades educativas de definir su orientación académica y la administración de sus recursos hacemos una claridad allí es que la autonomía universitaria no puede entenderse también desde el término de financiación si bien tenemos el derecho a reglamentar los contenidos de nuestros propios programas no deben ser entendidas como también generar nuestros propios recursos en cuanto a eso nuestras propuestas van encaminadas a exigir que la universidad en el marco de su autonomía pueda establecer normativamente sus mecanismos para elegir democráticamente a sus directivas también vamos a reclamar las garantías académicas para nosotros los estudiantes el respeto a la movilización social civilista y democrática también instaremos por el respeto y el apoyo tanto a las expresiones culturales políticas y sociales al interior de la universidad como formas de organización estudiantil profesoral y sindical en el marco de la democracia y también vamos a reclamar que es una propuesta especial en este punto que se cree una franja de discusión amplia para los estudiantes adecuado a las necesidades de cada programa y departamento donde se discuta obviamente temas de interés del devenir de nuestra universidad y con las repetivas garantías académicas bueno nuestro cuarto eje es vamos por bienestar universitario para nuestra OPN dado que el bienestar universitario fue una política eliminada por el gobierno de Santos en la política de austeridad pues nosotros entendemos que el bienestar universitario es primordial para garantizar la permanencia de los estudiantes entonces nuestras propuestas primero es demandar que se garantice la permanencia de los estudiantes ofreciéndoles servicios de salud alimentación transporte que se le den todas las garantías para que podamos permanecer en la universidad segundo nosotros también vigilaremos que se ofrezcan los espacios que permitan digamos una formación integral tercero exigiremos la contratación directa de los empleados de la universidad y que se le garanticen sus derechos salariales prestacionales y sindicales cuarto promoviremos la creación de un consejo de bienestar universitario para garantizar la permanencia de la comunidad universitaria y que acceda digamos a una formación integral y mejoren sus condiciones dentro de la universidad quinto haremos una guía de procedimientos que para orientar a los estudiantes en la inscripción de materias en todo lo que en todos esos procedimientos que algunas veces no tenemos muchas claridades sexto también reclararemos los recursos para bienestar universitario que sean contemplados desde la destinación que le da el estado a la universidad y pues que esto esté en su base presupuestal bueno otro de nuestros ítems son el puente entre la universidad pedagógica y la sociedad sabemos que la universidad tiene tres formas de relacionarse con la sociedad una de ellas es la formación o la otra es la investigación y finalmente la extensión en cuanto a esto nuestras propuestas obviamente van encaminadas a que haya pues una profundización en la investigación de la universidad vamos a demandar que el gobierno sea garante de la independencia que nuestra universidad debe usar en el libre desarrollo de sus funciones también vamos a vigilar que la universidad esté ligada directamente a las necesidades más sentidas del pueblo colombiano y el desarrollo de su mercado interno encaminado a la actividad académica y la investigación vamos a exigir que la educadora de educadores como ya lo decía sea asesora pero que también tenga poder voz y voto no solo lo dictado en el artículo 136 de la ley 30 sino también en todas las políticas relacionadas con la formación de docentes no universitarios perdón no universitarios sino en todas las políticas educativas que tengan repercusión en la formación de maestros finalmente también vigilaremos que se den las garantías para el libre desarrollo de la lucha de ideas en nuestra institución y nos opondremos al aumento de los esfuerzos de la universidad por administrar la crisis económica bueno nuestro último eje es organización y movilización nosotros vamos a trabajar fuertemente para el fortalecimiento de los consejos estudiantiles como de carácter amplio donde pues prime digamos el incentivo a las movilizaciones masivas y creativas segundo pues la organización estudiantil es nuestra es nuestra base y nuestra mayor fortaleza para poder lograr todas nuestras propuestas y tercero pues acompañar las reivindicaciones del magisterio todo pues con una organización una organización masiva muchas gracias 20 minutos exactos bueno para terminar solamente no podemos no podemos no podemos darle tiempo de terminar 20 minutos exactos el siguiente la siguiente plancha plancha número 2 Santiago Hernández Vargas Diego Fernando Diego Fernando Sánchez Rubia buenas tardes a todos y todas para quienes aún no nos conocen vamos a tener el gusto de presentarnos en este momento ante ustedes mi nombre es Santiago Hernández soy estudiante de la licenciatura en educación física soy cofundador del colectivo educadoras y educadores físicos coescritor del artículo publicado en la revista mundo corporal versión 13 edición segunda desarrollé trabajo comunitario y deportivo con el cabello en Verachami que en este momento reside en Bogotá y pues fui vocero de la licenciatura en educación física ante la mesa del ministerio de educación nacional buenas tardes compañeros y compañeras me presento mi nombre es Diego Fernando Sánchez soy estudiante de licenciatura en diseño tecnológico cursando actualmente séptimo semestre digamos que algunas referencias de lo que pude a trabajar en algún momento sobre todo creo que es en el ámbito universitario en su momento fue partícipe y consejero del consejo estudiantil del departamento de tecnología escenario que pues valga decirlo pues ganó algunas reivindicaciones que se estaba peleando desde las dos carreras también participé completamente como también como consejero en el escenario del quinto encuentro de zonas de reserva campesina desarrollado en el catatumbo también por todo el tema de la dignificación de nuestros campesinos que bueno antes de presentar nuestras propuestas queremos hacer un llamado sensato aquí en este momento teniendo en cuenta que pues en la agricultura no hay mucha gente esperamos que las personas aquí presentes pues estén en la capacidad y en la responsabilidad en este momento deshacerse de sus egos y pues propiciar si se quiere un debate para lo que requiere este espacio y es avanzar en propuestas concretas para el mejoramiento pues de nuestra vida universitaria y la defensa de la universidad pública nuestra propuesta se ve nutrida a partir de espacios de organización y participación estudiantil de las diferentes facultades y sedes de la universidad pedagógica nacional esta propuesta se ve desarrollada en seis ejes nuestro primer eje es el de gobierno universitario creo que partimos por este punto porque creo que y espero que es lo que todos creamos que este semestre pues fue un semestre de ruptura total entre las diferentes expresiones del movimiento estudiantil lo cual hoy día pues nos ha dejado muy pocas ganancias en términos de avances programáticos en disputas de lo que sería el bienestar universitario de lo que sería las reformas académicas de lo que sería la reforma de los estatutos y si se quiere pues en la gran disputa que es por la financiación digna de nuestras universidades y la universidad pedagógica nacional creemos que la necesidad en este momento para el gobierno universitario es potenciar esos escenarios locales potenciar las diferentes formas que debemos tener claras son diversas de organización y participación de los estudiantes llámense grupos deportivos artísticos semilleros de investigación grupos estudiantiles consejos estudiantiles y sus más nombres que se le quieran poner pero es entender que es en estos espacios donde hay unas características específicas donde se vive la realidad de la universidad pues es un poco complejo que yo me siente y me reúna con mis 3, 4, 5 compañeros que porque son de diferentes lados podemos llegar a hacer una lectura concreta de la universidad lo que requerimos en este momento es que potenciemos esos escenarios locales llámense como se llame y apostarle a una articulación que nos permita avanzar como lo decía anteriormente en esos temas programáticos que hemos dejado tan cortos nosotros fuimos partícipes del campamento estudiantil que se produjo a mitad de bueno al comienzo de año no a mitad de año sino que en vacaciones donde articulamos estudiantes de toda la licenciatura de la universidad cosa que es un evento apostándole a una iniciativa a partir de estas diferentes lecturas que nos permitiera articular en este momento creemos que la necesidad de articular pasa precisamente por potenciar ese trabajo de base y apostarle también a la articulación nacional en este espacio surge el debate que traemos a colación hoy también si se quiere y es de las representaciones estudiantiles que llegan a ciertos cargos sin un trabajo que los respalde entendiendo que estas pueden llevar a la universidad a intereses de particulares sino pues de un trabajo de la gente que de verdad día a día entiende y vive la universidad esto en cuanto a gobierno universitario otro eje otro eje que nosotros consideramos fundamental dentro de la propuesta que queremos consolidar para la representación del consejo académico nosotros lo hemos planteado como la producción de conocimientos entendemos nosotros que una de las responsabilidades de la que tiene la universidad en este caso la universidad pedagógica es producir evidentemente o algo de la redundancia pues un conocimiento que le sirva pues a la sociedad y a los intereses que en este momento se tienen ese eje nosotros lo hemos dividido en dos partes que consideramos también pues son totalmente relevantes para esta discusión el primero de esos ítems dentro de producción de conocimiento lo hemos llamado el eje de docencia concretamente dentro de este eje nosotros hemos hablado o venimos hablando y promoviendo la idea de la cualificación docente creemos nosotros que una universidad que se piense digamos a futuro a crear conocimiento que le sirva pues al país debe tener como objetivo obviamente esa cualificación docente para esto pues nosotros hemos partido también de un poco del análisis que se daba en el informe de la rendición de cuentas del rector en el cual se hablaba de algunos escenarios que se tenían de formación docente y de cualificación docente que únicamente respondían a nuestro juicio pues a una realización de unas cátedras pues que si lo vemos digamos no van a suplir las necesidades que tienen de conocimiento pues nuestros profesores si hemos digamos que evidenciado pues que una propuesta que pueda responder a las necesidades que tienen hoy los docentes de formación no puede quedarse únicamente en estas cátedras que pues a la final creeríamos nosotros pues no van a suplir las grandes necesidades que se tienen otro tema que nosotros consideramos también fundamental en el tema de docencia es todo lo relacionado al tema de la evaluación docente digamos que nosotros ahí vemos fundamental hacer entenderle a la gente que la participación de cada uno de nosotros como estudiantes haciendo un ejercicio crítico sobre la labor de nuestros docentes va pues a permitir cualificar si se quiere esa planta docente que se tiene en la universidad haciendo un ejercicio de veedulidad y de control sobre cuáles son las acciones que digamos se vienen realizando por nuestros profesores y pues que digamos a partir de esos diagnósticos que se hagan de esa evaluación docente podamos nosotros generar los cambios generar pues digamos cuáles serían como las acciones que deberíamos realizar para poder suplir ese problema que nosotros tenemos con la docencia queremos también digamos enfatizar en la relación que hay entre la calidad docente si se le puede decir calidad también hay un poco de miedo con ese término pero esa calidad también está muy ligada a todo el tema del presupuesto que eso lo deje que trataremos posteriormente pero digamos que si es bastante digamos crítico ver el estado de la universidad cuando vemos que alrededor del 82% de los profesores de la universidad se encuentran dentro de su contratación como catedráticos y como profesores ocasionales y creemos nosotros y estamos seguros de que una universidad que pues digamos de las garantías de cualificación académica a sus profesores debería obviamente pues ampliar si se quiere la contratación que se tiene obviamente estas esas tifas que se dan pues digamos que son bastante aterradoras por así decirlo cosas concretas en los hechos hablamos por ejemplo de que yo hago parte de licenciatura en diseño tecnológico donde el coordinador de mi carrera es un profesor que pues no es ni siquiera un profesor de plantas entonces si uno se piensa cuáles son digamos que cuáles deberían ser pues las condiciones para asumir cargos por ejemplo como eso creería yo que algo mínimo pues debería ser por ejemplo el tema de darle una contratación que le permita garantizar al profesor pues también todas sus labores dentro de la universidad ¿sí? Otro eje que nosotros vemos fundamental trabajar dentro del tema de la producción de conocimiento es todo el tema relacionado con la investigación creemos nosotros y estamos totalmente seguros de que la investigación que genere la universidad pedagógica debe ser una investigación que esté acorde a las necesidades que tiene pues el país el día de hoy concretamente uno de los puntos tal vez más importantes que podemos evidenciar acá es todo el tema de paz eso digamos que lo trabajaremos también en un eje posterior pero simplemente para hacer un pequeño paréntesis y una pequeña aclaración ¿sí? hoy estamos hablando de que podemos pasar si se quiere a la Colombia del posconflicto y yo me pregunto profes en formación ¿cuáles son digamos esos conocimientos que nosotros hemos adquirido como profes en formación para asumir esa necesidad que tiene el país en este momento si bien la universidad ha hecho esfuerzos por realizar algunas cátedras y foros y demás actividades que son totalmente varias hay que decir que no se han aterrizado esos conocimientos a nosotros los profes en formación para digamos poder tener si se quiere una respuesta más clara a esos contextos que vamos a tener que asumir después como profesores ya en nuestro país bueno a continuación otro eje que nosotros consideramos fundamental también trabajar dentro de nuestra propuesta es el tema de bienestar universitario entendemos nosotros que si se quiere el objetivo de existir el bienestar universitario es hacer o garantizar las condiciones mínimas para que nosotros como estudiantes podamos desarrollar nuestro ejercicio académico pero pues digamos que si lo vemos en los hechos pues no es digamos que eso hay que decir que deja mucho que desear cuando vemos pues también las cifras como les decía ahorita yo pertenezco al departamento de tecnología y es el departamento que mayor y mayores índices de deserción presenta en la universidad estamos hablando que mi departamento por ejemplo suma casi que la mitad de la deserción que suma toda la facultad de ciencia y tecnología nosotros hemos evidenciado que uno de los grandes problemas es pues ese precisamente la deserción de la deserción estudiante y la falta de condiciones que le garanticen al estudiantado pues poder llevar a cabo su proceso de formación de la mejor forma concretamente para eso nosotros proponemos primero que al ingresar a la universidad pedagógica los estudiantes tengan la oportunidad si se quiere de una nivelación para que puedan asumir pues como ya lo dije su ejercicio de pregrado los mayores problemas que se presentan al paso a la universidad del colegio a la universidad son problemas en lectoescritura y en matemáticas que eso se evidencia en todas las carreras que ofrece la universidad pero que si nosotros vemos no se ha dado una garantía mínima para que se puedan solucionar esos problemas para lo cual digamos que proponemos como ya lo dije esa nivelación a sus estudiantes una segunda propuesta es que no solamente esa nivelación y acompañamiento a los estudiantes se dé al ingreso de la universidad sino que por el contrario se pueda crear si se quiere pues también una comisión de seguimiento pues a las personas y a sus procesos académicos es digamos que tal vez esa es la preocupación que más nosotros hemos evidenciado el problema de la deserción estudiantil y que no se haga un acompañamiento serio pues a los procesos educativos y formativos de los estudiantes otra propuesta que nosotros hacemos también dentro de bienestar universitario dentro de este eje es que por ejemplo los procesos que se hacen para todo el tema de reliquidación de matrículas en este caso se hagan sin tantos condicionantes un condicionante que por ejemplo nosotros vemos absurdo es que un estudiante que vaya a generar su reliquidación pues le pidan un promedio de 3.8 en este momento o sea si uno está tal vez matándose la cabeza para conseguir no sé cuánta plata para poder su matrícula para poder pagar su matrícula y que le digan que es un condicionante digamos que nosotros lo vemos problemático y creeríamos que eso pues debe cambiarse esa va a ser obviamente una de nuestras propuestas otro tema concretamente dentro del eje de bienestar universitario es que los estudiantes también tengamos espacios garantizados por la universidad para hacer nuestros escenarios de organización de encuentros de reuniones para esto nosotros concretamente proponemos que se garantice una oficina estudiantil para que nosotros podamos desarrollar estos escenarios y me refiero a una oficina estudiantil seria y no simplemente pues la bodega para guardar todas las las cosas de las chazas bueno trataremos de ser un poquito más concretos ya nos quedan 4 minutos 20 ¿cierto Mario? ¿o 5? ¿o 6? bueno 5 el siguiente eje es proyección social lo tenemos dividido en 4 propuestas una es un acercamiento directo con los colegios sabemos que culturalmente y simbólicamente se le ha introducido pues a los jóvenes en su cotidianidad un espectro de universidad un poco distante de lo que en términos concretos vivimos acá la propuesta es traer a los colegios a la universidad y llevar la universidad a los colegios entender que la universidad bajo su riqueza académica y de saberes puede cambiar esta imagen que tantos se han encargado en destruir el siguiente punto es el fortalecimiento del tema de derechos humanos mediante un seminario sabemos que el sector profesoral ha sido el más golpeado tiene el mayor número de víctimas en la historia de Colombia en el conflicto armado y requerimos de una formación para prever estos casos y para hacerle una contra a esta situación el tercer punto es el fortalecimiento y potenciación del eje de paz sabemos y reconocemos que este mediante los ejercicios que se realizaron en las diferentes sedes de la universidad y en los colegios de los barrios populares fue todo un éxito hay que reconocer que esta confrontación de la academia con la vida de verdad en la lectura del conflicto pues nos produce mucho más conocimiento que estar aquí encerrados y produciéndolo nosotros mismos la idea es potenciar este escenario como bien lo decía mi compañero es un momento histórico ahora con el mencionamiento que hace el profesor Adolfo Tortugo referente a la participación de los excombatientes de las FARC y posiblemente el ELN como estudiantes compañeros y como profesores compañeros en nuestra universidad y tenemos un desafío y es en construir conocimientos de nuestras diferentes disciplinas para aportarles a estos y pues es una tarea en la que estamos quedados esta idea sería potenciarlo a través de semilleros de investigación articulados con este eje de paz añadiendole el tema de género dinamizando la mesa de género existente en este momento por el GOAE para que podamos articular estos dos temas entendiendo la paz no solo como una paz directa sino como una paz cultural eso es en cuanto a proyección social ya como queda muy poco tiempo nosotros vamos a hablar de una propuesta que si consideramos central no solamente en el escenario de la elección al consejo académico sino pues que es transversal a todas las representaciones que hay en la universidad y pues al trabajo de base que se genera ese para nosotros ese tema fundamental es toda la reforma que se va a hacer a los estatutos tanto el general como pues todos los estatutos el estatuto estudiantil el estatuto de profesores y demás para nosotros en lo concreto digamos que la propuesta la primera propuesta es generar una metodología amplia de participación en la construcción de esta propuesta digamos que no es para nadie un secreto que se sabe pues a rumores de pasillo que desde la administración en este momento se viene pues creando una propuesta de reforma a los estatutos pero pues nosotros decimos en donde está la participación verdadera del estudiante en la toma de decisiones que le atañen concretamente pues al estudiantado pues ahorita la exigencia evidentemente es que esa discusión se le abra a los estudiantes y que nosotros podamos digamos que coordinar esa metodología de participación para ese escenario otra propuesta concreta dentro de dentro del tema de la reforma a los estatutos es que se le debe si se quiere esa vida institucional a los consejos estudiantiles si nosotros revisamos los estatutos que tenemos actualmente el estatuto que habla sobre los consejos estudiantiles no tiene más de cuatro líneas que para nosotros se queda bastante pobre en cuanto a lo que son los alcances y demás del consejo estudiantil la otra propuesta que nosotros manejamos dentro de la reforma a los estatutos es generar si se quiere un consejo ampliado multiestamental en la universidad esto es completamente viable porque en el pasado hace más o menos unos 10 años en la universidad se trabajó el tema de la conciliatura estudiantil esa conciliatura estudiantil en su momento digamos que básicamente era pues un escenario amplio donde participaban los trabajadores los profesores y los estudiantes tomando las decisiones que la universidad requería para ese momento en concreto simplemente decir la profundización de la democracia en la universidad pedagógica nacional y por último antes de que Mario nos corte es entender que todas estas iniciativas en el marco de la desfinanciación de la universidad estatal requiere de un movimiento no solo la universidad pedagógica nacional sino las universidades públicas y general abocado a la disputa por el presupuesto para estas universidades propiciando escenarios como el encuentro nacional gracias Santiago vamos entonces ahora con la plancha número 3 Catalina Rincón Urrea y Brigitte Viviana Ibáñez Gutiérrez bueno primero que todo buenas tardes a todos vamos a empezar pues presentándonos mi nombre es Catalina Rincón soy estudiante de licenciatura en física bueno el año pasado incentivé la conformación del consejo estudiantil de licenciatura en física así mismo también participé en las mesas de concertación con el ministerio de educación nacional en todo esto que fue la coyuntura de la resolución 02041 en ese entonces borrador de resolución participé en el encuentro nacional de estudiantes de licenciaturas que dio lugar en la universidad de Caldas y pues muchos me reconocen porque he estado incentivando espacios de participación de debate en la facultad de ciencia y tecnología como son las asambleas buenas tardes mi nombre es Viviane Ibáñez soy de la licenciatura en educación especial soy una de las incentivadoras creadoras del café pedagógico café enseñas hago parte del colectivo Voces de Vida que lo creamos junto con dos compañeras más hago parte del colectivo UEP unión estudiantil pedagógico y comunicaciones cabalgando bueno primero que todo quiero hacer énfasis en algo rápidamente y es que pues me sorprende que no haya un intérprete de señas de lengua de señas porque una de nuestras propuestas es básicamente la inclusión y es en aras de que todos los estudiantes sin excepción puedan participar en estos espacios de debate en estos espacios de discusión entonces me sorprende bastante que no haya un intérprete de señas pero si agradecería que en próximos espacios de debate y discusión política tengamos en cuenta que también hay compañeros que la forma de comunicación de ellos es a través de la lengua de señas entonces para que lo tengan en cuenta bueno principalmente quiero hacer como una breve introducción de qué es la representación para qué comparto lo que dicen los compañeros la representación debe de trabajar con la base es indispensable trabajar con la base para poder comprender las necesidades de la misma porque estando en una representación como un puesto allá aislado de la base estudiantil no vamos a entender para qué para que una representación sino conocemos las necesidades de los estudiantes y es a través de estar de la mano con el estudiante que podemos comprender cuáles son realmente las necesidades de ellos comprendemos la representación como la voz de la colectividad y como el garante para defender la democracia y autonomía del estamento estudiantil bueno nuestra propuesta principal es la reforma al estatuto general una reforma académica y una reforma normativa bueno como les venía diciendo es eso es nuestra propuesta base y de ahí se desglosan siete ejes entonces mi compañera a continuación va a sintetizar en lo de la reforma general académica y normativa y de allí procedo pues a desglosar los siete ejes que nutren esta propuesta principal nuestra propuesta nuestra base es ir por una verdadera reforma general académica y normativa al servicio del estudiante entendemos que estamos atravesando por un momento histórico que se hace necesario el cambio y en esa medida se hace necesario participar para transformar y defender los intereses presentes y futuros de toda la comunidad universitaria queremos una verdadera reforma porque sabemos que los docentes y los estudiantes ya han tenido unas propuestas para el estatuto general queremos una reforma académica porque queremos ver o modificar crear debatir lo de las mallas curriculares de cada uno de los programas una reforma normativa porque tenemos claro que un reglamento estudiantil que tenemos actualmente hace diez años no se modifica hace diez años no se actualiza no queremos caer como está actualmente el posgrado el reglamento estudiantil de posgrados que no se cambia desde el año 1976 por eso que se hace necesario una transformación una transformación a ese estatuto general 035 el año 2005 que se va a generar a través de siete ejes ¿cuáles son los siete ejes? mi compañera Catalina se los va a explicar bueno entonces como les venía contando nuestra propuesta principal es ir por una verdadera reforma general a la que no 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 sino tener en cuenta que nosotros vamos a estar allá para defender los intereses de los estudiantes claro que vamos a estar de la mano de los docentes y de los trabajadores pero entendiendo que nuestro papel principal es llevar la voz del estudiante bueno entonces una bueno los siete ejes se basan principalmente en comunicación un boletín informativo en aras de mantener informado a toda la base estudiantil acerca de todo lo que acontece en el consejo académico un periódico mural en aras de lo mismo nuestro segundo eje es la calidad académica nosotros vamos a buscar mecanismos para evitar el cierre de los programas de licenciaturas como lo que está pasando actualmente con psicología y pedagogía personalmente hoy estuve en una de las asambleas de educación y me comentaban que ya hay un cierre del programa por no obtener el registro calificado me parece que debemos de comenzar a fijarnos más en este tipo de cosas también me comentaban que va a haber apertura de un nuevo programa el primer programa que no es licenciatura ahí es cuando nosotros también decimos vamos en defensa del papel pedagógico de la universidad porque somos la única universidad educadora educadores del país y vamos a defender ese papel también una de las subpropuestas que van en la calidad académica es un preuniversitario popular bueno esta idea salió principalmente de la asamblea del 7 de octubre en el que varios estudiantes se reunieron después de los hechos que acontecieron ese día aproximadamente 500 estudiantes y todos convergieron a una misma idea y es la necesidad de salir de estas cuatro paredes y de evidenciar la situación real del país ¿cómo la vamos a evidenciar? saliendo de estas cuatro paredes como maestros en formación llevar un preuniversitario popular para que los estudiantes que no tienen recursos puedan acceder a la educación superior y más que todo se empoderen de las universidades públicas que recordemos que las universidades públicas son para los estratos bajos pero que actualmente no se ve mucho esto entonces un preuniversitario un PL reiterando nuestro compromiso social y para el fortalecimiento académico asimismo fomentar que la población de estratos bajos ingrese a las universidades públicas otra propuesta que salió que precisamente de ese día de esa asamblea es una cátedra de memoria histórica del movimiento estudiantil muchos estudiantes decían como es necesario que se vaya reconstruyendo constantemente todos los sucesos en defensa de la educación pública del país por el cual ha atravesado la universidad pedagógica nacional y los estudiantes entonces en aras de eso queremos incentivar esta cátedra el tercer eje es promover franjas de discusión permanentes por facultad que permita al estudiante participar activamente informarse y decidir sobre la situación de la universidad ¿por qué? porque no podemos comenzar a poner al estudiante a elegir entre una clase y un espacio de debate debemos de ser coherentes con esto y en aras de eso debemos de promover franjas de discusión fijas como los tiene el departamento de biología porque también debemos de tener en cuenta algo no solamente hay que mirar los efectos de la poca participación de los estudiantes sino mirar las causas de por qué la poca participación de los estudiantes y una de las causas radica en que no hay espacios de discusión fijas permanentes que se respeten puedan que se diga que hay franjas que hay espacios de debate pero no son franjas que se respetan nosotros proponemos franjas de discusión permanentes que se respeten ¿qué otra cosa? bueno entonces paso al cuarto eje que es bienestar universitario y por una política de bienestar universitario dicha política debe garantizar los mínimos para una calidad de vida a la universidad del estudiante como alimentación salud y cultura para que así el estudiante tenga un adecuado desarrollo de la academia sin ningún impedimento como vemos actualmente con el restaurante que ha habido mucha controversia respecto a la dieta alimentaria que muchos muchos dicen que no está de acuerdo a las necesidades de los estudiantes recordemos que muchos estudiantes se mantienen tan solo con el almuerzo que les brindan en la universidad el almuerzo subsidiado nosotros queremos ir por una política que esté al servicio del estudiante que si el estudiante dice que esa no es la dieta adecuada pues que haya una discusión amplia que se escuche la voz del estudiante porque no se recoge en todo esto bueno también exige el bienestar universitario incentivar y exigir una representación estudiantil elegida democráticamente en bienestar universitario porque bueno la función de este representante sería centralizar la discusión con el presupuesto de bienestar porque quien decide a donde van los recursos es el director de bienestar universitario cuando no conoce en realidad las necesidades de los estudiantes nosotros proponemos es necesario garantizar una participación estudiantil allí en bienestar universitario quien centralice hacia donde va el presupuesto de bienestar también en bienestar universitario recuperar la oficina estudiantil como espacio académico para el uso de todo el estamento estudiantil actualmente la oficina es uso de tan solo unas personas nosotros proponemos la oficina la oficina estudiantil debe ser para el uso de todo el estamento estudiantil y no de unos pocos nuestro otro eje es derechos humanos proponemos la construcción y ejecución de un protocolo de defensa de derechos humanos para los estudiantes de la UPN sabemos que en esta universidad hay muchos estudiantes que participan activamente en el movimiento social en el movimiento político y que muchos estudiantes han sido amenazados y demás pero nunca hemos encontrado una ayuda sustentada en la universidad nosotros proponemos ese protocolo para que atienda los derechos de los estudiantes que sea un protocolo de derechos humanos al servicio del estudiante para el estudiante por el estudiante nuestro otro eje es financiación realizar una constante verificación de los acuerdos generados en el consejo superior recordemos que quienes dictaminan el presupuesto y hacia donde va dirigido es el consejo superior así que por favor no malinterpretar cuáles son las funciones del superior y del académico nosotros como el académico podemos realizar una constante verificación de los acuerdos en el consejo superior y así mismo enviar mensajes y respaldar al consejo superior en aras de que pida más presupuesto al ministerio de educación nacional bueno mi compañera va a esglosar muy bien lo que es el séptimo eje que es unidad e identidad universitaria identidad y unidad universitaria desde la inclusión e implementar estrategias para la participación y para la participación incluimos a personas con discapacidad personas pertenecientes a grupos LGTBI personas afrodescendientes realmente queremos garantizar la participación de esas personas en estos escenarios en escenarios como asambleas y como podemos ver hoy un claro ejemplo es que no se está garantizando la participación de las personas sordas que están aquí en este momento no cuenta con un intérprete y la parte de comunicación se ve afectada entonces es necesario crear como esas estrategias esos espacios alternativos para las personas que estén interesadas en la situación de la universidad y que deben estarlo para formarnos políticamente y así poder garantizar la participación de todos y todas también es necesario tener en cuenta que nosotros no solamente somos Universidad Pedagógica calle 72 queremos hacer un diálogo constante con las otras sedes el Nogal Balmaría Valle de Tensa Parque Nacional porque la universidad y la situación de la universidad nos compete a todas y a todos y en ese sentido queremos también incentivar y dar conciencia de que nosotros como estudiantes debemos tener una identidad por nuestra universidad una universidad desde lo simbólico pero también desde el carácter pedagógico que tenemos y realmente hago un llamado a que también tengamos en cuenta al resto de la población más que todas las personas con discapacidad aquí hay sordos pero ¿qué pasa con los ciegos? ¿qué pasa con las personas que tienen movilidad restringida? entonces el llamado es a verdaderamente unirnos todos y construir una universidad en conjunto por último quiero decir que nuestras propuestas igual también están en nuestra página en Facebook participo transformo y bueno y también queremos reiterar que la propuesta que tenemos está sujeta a discusión con la comunidad universitaria en específico con el estamento estudiantil es decir para seguir en una constante construcción y nutriendo la propuesta para que se genere una propuesta verdaderamente democrática muchas gracias a los y las candidatas el momento al que pasamos es el momento de micrófono abierto es decir les han se ha pasado un papelillo para que para que hagan para que para que las personas asistentes escriban las preguntas que consideran pertinentes en el papelito está también la posibilidad de plantear para quien va dirigida a la pregunta entonces simplemente estamos a la espera de que lleguen esas preguntas esto es un tiempo máximo de media hora como está planteado también en la metodología cada plancha tiene dos minutos para responder la pregunta que sea así entonces a la espera de recibir las preguntas alguien está escribiendo alguna pregunta para que le demos tiempo ok allá están por favor mírenlo para presionarlo listo Eduardo hay preguntas listo bueno esta pregunta es para todas las fórmulas de los candidatos necesito dos minutos vamos a hacerlas en el mismo orden la primera luego hacia atrás en la segunda luego y así vamos no hay que ser muy creativo con tres planchas primero entonces va a arrancar la plancha número uno sigue luego la plancha tres la pregunta es cuál es su posición frente al gobierno nacional y sus constantes medidas contra las universidades públicas dos minutos bueno yo creo que la posición también la dejamos clara desde el principio y es que estamos en total oposición a las políticas que se han venido implementando a nivel nacional y que sobre todo son un ataque directo a las universidades públicas y tampoco podemos desechar también que está afectando también a las privadas es una política totalmente de oposición y nosotros creemos que como estudiantes debemos reclamar también cuál es nuestro papel y sobre todo como universidad pedagógica nacional que somos los futuros profesores los que vamos a formar a las futuras generaciones creemos que estas políticas que se han venido implementando que afectan directamente la autonomía universitaria y que cada vez nos restan más financiación es necesario combatirlas con movilización creativa civilista y democrática y para ello pues se necesita la unidad y la organización de todos los estudiantes diría que básicamente es eso yo creo que también recogerían algunas cosas de la compañera obviamente una oposición radical pues a todas las políticas que se han venido si se quiere sacando obviamente contra el movimiento estudiantil esto no es únicamente de hoy esto viene desde el 2011 si se quiere de memoria más o también en los hechos más cercanos que tenemos pero pues esto también es hecho tras hecho tras hecho que si recorremos la historia podemos ver en decenas y decenas de años que ha sido la misma política de miseria que le han dado a la educación creo que nosotros no nos podemos únicamente quedar en la oposición también nos quedamos evidentemente como personas propositivas para decir que obviamente el movimiento estudiantil y todo el movimiento social debe si se quiere llenar esas calles de dignidad como se hizo también en su momento para responder a todas estas políticas de miseria y también no solamente con los estudiantes sino con todos los sectores sociales del país bueno actualmente las universidades se encuentran en un abandono presupuestal pero no solamente radican en el gobierno actual sino en gobiernos anteriores que las universidades se encuentran en abandono por parte del estado porque lo único que piensan es en moldear en una estructura universidad empresa estado en aras de que la universidad pública se privatice y buscando la formación de profesionales competitivos más integrales como lo que nos atañe a nosotros que fue hace poco lo que pasó con la resolución 020-41 que no nos tuvieron en cuenta para la formulación de una resolución que afectaba directamente la formación de los futuros maestros del país si pasan por encima de ese artículo 136 de la ley 30 de 1992 que dice que somos la asesora del Ministerio de Educación Nacional en políticas de formación docente es claro el mensaje del actual gobierno pero no solamente el actual sino de los anteriores mientras sigan unas cuantas familias gobernando el país y es la de incentivar un modelo de universidad privada un modelo de universidad con déficit presupuestal un modelo de universidad autofinanciada y donde se busca como dije anteriormente la formación de profesionales competitivos más no integrales para la siguiente pregunta entonces arrancamos de la 3 a la 1 ¿qué papel jugará la representación frente a las nuevas perdón frente a las nuevas políticas nacionales relacionadas con el magisterio colombiano? bueno la representación va a jugar un papel de promover la dignificación docente porque sabemos que actualmente y reitero la resolución porque esta resolución nos va nos cayó como un balde de agua fría y ya se está implementando y nos atañe no solamente a nosotros sino a los maestros del país porque es una reforma en el campo laboral docente entonces nuestra posición como representación para para con respecto a los docentes es totalmente un respaldo incentivar movilizaciones para dignificar la profesión docente en aras de que sabemos que las políticas impuestas son políticas que lo único que buscan es degradar la profesión docente y no dignificarla como nosotros tanto queremos para un país que necesita tanto maestros en formación dignificados que lleven adecuadamente el conocimiento tal vez modificar un poquito la pregunta y no es que haríamos como representación sino que papel tenemos cada uno como estudiante en la universidad de la beca nacional y es que si bien la pregunta no la hacen directamente a nosotros en las lógicas de transformación y lucha estudiantil no puede entenderse que seríamos nosotros los que tendríamos esta tarea tal vez tendríamos la tarea de potenciar la dinámica de movilización articulación y estudio pero pues no recae directamente nosotros sino más bien preguntemos todos cuál es nuestra tarea ahí ahí sí como estudiante cotidiano no como representante no como vocero no como ninguna otra persona delegada con una responsabilidad creo como estudiantes del común tenemos una responsabilidad con la articulación con los demás sectores del país en empezar a construir ahí sí como la compañera mencionó anteriormente la dignificación docente que pues cada vez va en detrimento y que si se quiere entender una educación para un país digno pues debe entenderse la profesión docente como una profesión digna y no en detrimento con sus pagos y con sus condiciones laborales bueno primero pues hacer una claridad de que nosotros vemos la representación no como un fin sino como un medio para lograr varias cosas y sobre todo pues estoy de acuerdo con que no solamente es el papel del representante sino de todos los estudiantes que debemos respaldar al magisterio porque pues nosotros vamos a ser los futuros maestros de Colombia que va a formar la nueva generación del país entonces obviamente las atacadas contra el magisterio colombiano también son atacadas directas para nosotros aunque estemos en formación pues saldremos un día a desempañar nuestra labor fuera de la universidad y pues es evidente que nuestra posición va a ser totalmente apoyo a las movilizaciones a las luchas y reivindicaciones del magisterio colombiano de hecho se está consignado en nuestro programa en nuestro séptimo eje de organización y movilización el acompañamiento al magisterio colombiano la siguiente pregunta entonces la responde la responde primero la plancha 2 luego la plancha 3 y luego la plancha 1 ¿vale? es una pregunta que tiene dos partes ¿cómo proyectan informar a sus representados de las decisiones de las discusiones y decisiones que se toman en el consejo académico? ¿colocarían en conocimiento de sus representantes de manera oportuna las normas que afectan directa o indirectamente a sus representados? perfecto ideal porque pues no nos permitieron tocarlo por el tiempo en la anterior intervención y es que el papel comunicativo entiéndase como una actividad recíproca de información no unidireccional ¿qué quiero decir con esto? en que no es una tarea netamente de los representantes decir vea esto lo que pasa vea esto lo que pasa vea esto se decidió sino pues es un ejercicio que se debe construir con la gente por eso precisamente en el primer momento fuimos insistentes con el trabajo de base ¿qué nos permite este trabajo de base? generar una articulación constante donde esté en constante diálogo la representación frente a las necesidades del estudiante porque pues está una lectura nutrida de las diferentes formas de organización y viceversa entonces la forma de comunicarnos es fortaleciendo el movimiento estudiantil para hacer de la representación una verdadera representación ética precisamente es nuestro primer eje es comunicación y es dar cuenta de esa representación a los estudiantes pero como decía mi compañero anterior es esa bidireccionalidad entre los estudiantes y el representante ser ese puente de comunicación nosotros entre la administración y los estudiantes por eso que nosotros dijimos que queremos una página web incentivar un boletín informativo y un periódico mural bueno esto también está contemplado en nuestro programa desde el principio también hicimos mención de ello y es que vamos a realizar diferentes charlas informativas en las cuales se dé cuenta que sea más bien como una rendición de cuentas de lo que se hace desde las representaciones que es lo que allí se determina y que ustedes puedan estar informados constantemente de lo que ocurre también obviamente vamos a incentivar los espacios para que sea de discusión no solo labor de la representación sino también asambleas estudiantiles consejos de facultad consejos de departamento y directamente licenciaturas esto también entendiendo pues que se debe trabajar desde lo particular que es por lo que nosotros propendemos y es la consolidación de los consejos estudiantiles por lo cual nosotros vamos a hacer ese puente ese medio de comunicación y siempre va a ser todo va a volver por lo mismo también tendremos en cuenta y recogeremos lo que allí se discuta con los estudiantes y así mismo pues que las decisiones no sean tomadas como una representación aislada sino que recoja la voz del estudiantado y la comunidad universitaria la siguiente pregunta es la última pregunta que es para todos luego hay unas preguntas especiales para las planchas entonces va para cerrar arrancamos con la plancha uno va la tres y cierra la plancha dos ¿qué entienden por autonomía? ¿cómo pretenden defenderla? ¿cómo sería el diálogo de la representación con las bases? ¿acciones concretas? es lo que están preguntando específicamente bueno la autonomía pues obviamente nosotros separamos dos cosas una cosa es la autonomía financiera que es propender por nuestra misma autofinanciación y la otra es la autonomía universitaria que pues obvio nosotros no estamos diciendo que el gobierno no tiene que regular algunas cosas pero para ello necesita conocer digamos verdaderamente las condiciones necesarias que es de la universidad nosotros abogamos la autonomía porque las políticas que son impuestas dentro de la universidad y aterrizadas como la resolución pues son políticas impuestas y no solamente por el gobierno nacional sino que son traídas desde afuera por el Banco Mundial por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico OCDE por el Fondo Monetario Internacional que obviamente no responden a los intereses de mejorar la calidad educativa de la formación de maestros sino todo lo contrario corresponden a unos intereses económicos digamos de las grandes potencias del mundo nosotros como defendemos la autonomía universitaria pues oponiéndonos directamente a que se implementen estas políticas en la universidad y como lo vamos a hacer a través de la movilización civilista y la organización de todos los estudiantes en los consejos estudiantiles donde podamos realizar pues una discusión seria sobre esto y pues tener una participación activa Bueno nosotros entendemos la autonomía universitaria como lo que nos brinda de las imposiciones ideológicas y políticas de un gobierno de turno entendemos también la autonomía del estudiante como ser autónomos en las decisiones que nos concierne y blindarnos también de esas imposiciones de una administración de turno también bueno el diálogo de la representación con la base debe ir de la mano como les decía si no estamos con el estudiante en una asamblea si no miramos las causas de por qué no asisten los estudiantes a estos espacios de participación de discusión si no estamos entendiendo al estudiante pues no va a haber una comunicación acertada entre la representación y la base estudiantil entonces entendemos la representación de la mano con la base estudiantil que estén ahí de la mano que se esté comprendiendo qué está pasando con el estudiante que asiste siempre a una asamblea un espacio de discusión qué está pasando con el estudiante que nunca asiste es entender es entender un poco esto digamos hace unos días me encontraba con un estudiante de filosofía y me decía pero es que porque siempre tienen que recurrir a temas como asambleas porque no podemos hacer cuentería informativa entonces decía claro eso puede nutrir las demás propuestas y lo podemos hacer si ya digamos las asambleas las podemos hacer de vez en cuando pues recojamos estos espacios para estar en constante información con la base como la de cuentería informativa y demás bueno pues primero que todo decir que inclusive si habláramos cantianamente decir que la autonomía pues básicamente se da pues por dos hechos el primero es que podamos garantizar tener o sea si quieren que el conocimiento es suficiente para poder generar una decisión pero digamos que autónomamente hablando o sea que nosotros podamos argumentar si se quiere pues los hechos que generemos esto hablando digamos desde lo en lo general si hablando ya desde lo concreto pues la autonomía que tiene la universidad pedagógica y en su generalidad la universidad colombiana pues está decretada desde la ley 30 si en la misma ley 30 se dice que las universidades tienen la autonomía de generar si se quiere su propio ordenamiento interno y demás la propuesta concreta para nosotros hacer uso de esa autonomía en este caso creo que se reduce a un eje que nosotros hemos propuesto y es el eje de la reforma de los estatutos nosotros tenemos la autonomía dada por la misma legislación colombiana para poder reformar esos estatutos concretamente ahí nosotros y creo que es la pelea que siempre he dado y seguiré dando junto con el compañero y otros muchos más es concretamente pues el tema de poder profundizar lo que es la democracia en la universidad y la participación y bueno frente a el trabajo pues como mencionamos me recordé una pregunta con la gente de la autonomía universitaria de la autonomía del movimiento estudiantil creo que radicaba también en el primer punto que planteamos de gobierno universitario es entender las diferentes formas de organización y participación del estudiantado entender que no radica siempre en lo político también radica en lo deportivo en lo cultural en lo artístico en lo investigativo y son estas formas autónomas si se pueden dar cuenta las que viven el día a día la universidad siempre propendiendo a la articulación como lo mencionamos también en el primer momento y dicha articulación sin efecto respalda la representación será una representación que de verdad recorre lo que piensa la gente una claridad antes de una pregunta la información que tengo es que no hubo intérprete de señas porque están en este momento en pruebas de admisión para estudiantes hordos esa es la razón por la que no hay lenguaje de señas sin embargo una compañera quiere hacer una pregunta nos va a ayudar un intérprete online que ella tiene en este momento para que realice la pregunta después de la pregunta de la compañera haremos las preguntas que hay específicas por plancha vale ¿puedes escuchar la voz de la intérprete? bien ¿lo me ha escuchado? uno, dos, tres ¿puedes escuchar la voz de la intérprete? bien ¿cuántos días se los que saben de la semana Angelica Viver buenas tardes a todos los participantes a todas las personas de la gente yo soy una persona sola soy estudiante de la carrera de educación comunitaria y derechos humanos ¿puedo hacerle una pregunta a la cantidad a las seis personas que están aquí? por ejemplo en este caso no hubo el servicio de interpretación pero puedo utilizar el servicio de interpretación en línea como intérprete presencial que aprovecha este servicio para hacer una pregunta con respecto a la universidad general o a la universidad sea el estado cierto para la universidad la real inclusión la verdad hay bastante debilidad y se percibe debilidad en los puntos que se están haciendo por ejemplo en el caso de las personas con discapacidad visual que todavía son dependientes de otras personas porque no hay simpatizaje en braille para adicionar a la universidad la persona entonces rendimos el acceso a la información y no ha habido ni todavía una pregunta que tiene para que los taxeamos en la comunicación se ha hablado mucho de este puesto y de nuevo ajustes y se ha sentido en la estructura entonces que ya presentes que propuestas tienen con respecto a garantizar una inclusión más eficiente dentro de la educación Siendo una pregunta para todos ¿la escucharon bien? Siendo una pregunta para todos trataríamos que se hiciera como se hizo la primera pregunta 1, 2, 3 ¿listo? ¿Va? Bueno garantizar una inclusión dentro de la universidad debe darse el primero por bueno nosotros creemos que pues para dar una inclusión eficiente deben darse todas las condiciones que estas personas necesitan por ejemplo nosotros vemos que solamente hay dos ramblas en la universidad bueno hay muy pocas y para poder subir a los organizes una persona que tiene digamos movilidad restringida sin el complicado las personas que no tienen digamos intérpretes no hay suficientes intérpretes en la universidad y todo esto parte de algo muy importante que también es la financiación para que podamos contratar más intérpretes que los que puedan llevar a cabo el tratamiento especial que ellos necesitan que la infraestructura se pueda también adecuar para las personas que tienen discapacidad visual que se haga el respectivo seguimiento de todo esto nosotros queremos garantizarles una buena infraestructura buenas condiciones digamos en material de las personas que ellos necesitan y pues básicamente es eso garantizarles las condiciones que necesitan y que piden igual estamos digamos en disponibilidad de escuchar las propuestas que ellos mismos tengan porque quien más conoce las necesidades de ellos que ellos mismos yo quería abrir digamos que la intervención recorriendo al tal vez al debate si se quiere sobre si es inclusión o si es co-inclusión a veces se entiende que pues son personas que son extrañas y por ende debemos acomodar nuestro mundo a ellos no, tratar de acomodarlos a ellos a nuestro mundo y pues yo creo que más allá de tratar de darle las oportunidades a ellos para que traten de introducirse en esta dinámica muy diferente a la que ellos se desenvuelven debemos propiciar escenarios donde de verdad nos formemos como generadores de un ambiente propicio para que ellos también se puedan incluir o sea que no sea una vena de inclusión exclusivamente sino que no de co-inclusión lo primero que debería hacerse para poder digamos entender cuáles son las necesidades de esta comunidad es evidentemente un diagnóstico pues sobre un diagnóstico sobre la población que digamos tiene dichas limitaciones un diagnóstico que esté propiciado primero por temas como cuál es la financiación que se requiere para poder suplir las necesidades que digamos que esta comunidad tiene evidentemente eso es tal vez una de las cosas más importantes otra cosa otro aspecto que también es fundamental es bueno hablábamos de bienestar universitario bienestar universitario tiene que ser la dependencia de la universidad que garantice la permanencia de los estudiantes obviamente pues una tarea de bienestar universitario será la de garantizar las condiciones para esta comunidad creemos que creemos que eso es fundamental bien la inclusión es dar respuesta a esa diversidad a la diversidad no solamente de la discapacidad sino de todas las personas de todos y nos recojamos a todos pero es pensarnos más en la otra persona como como yo hacia la otra persona bien muchas gracias vamos a cerrar con las preguntas que son específicas para las planchas son dos preguntas para la plancha uno y una pregunta para la plancha dos voy a leer las dos preguntas de la plancha uno vamos a darles cuatro minutos para que respondan las preguntas y luego a la plancha dos que es una pregunta pues dos minutos ¿vale? para la plancha uno según la propuesta número cinco promoveremos la investigación esta investigación es en qué y extensión de qué para retroalimentar qué y construir nación cómo esa es la primera pregunta yo se la voy a entregar igual segunda pregunta segunda hoja de pregunta ¿a qué se refiere con movilización civilista? ¿cómo se va a exigir financiación es decir qué mecanismos van a usar? y para la plancha dos ¿cómo el representante al consejo estudiantil es el consejo académico pero ¿cómo el representante del consejo ya salieron del colegio están en la universidad ¿cómo el representante del consejo estudiantil va a eliminar la documentación que requiere que el estudiante que desee reliquidar tenga un promedio de tres ocho ¿quién lo modifica y cómo? entonces estamos con la plancha número uno cuatro minutos para que respondan las dos preguntas bueno en la primera pregunta ¿a qué se refieren con movilización civilista? pues nosotros creemos que los tiempos han venido cambiando en el movimiento estudiantil y hemos recogido también propuestas de algunos estudiantes a través de lo que hemos oído en los diferentes espacios como consejos estudiantiles y también en los espacios que se han dado tanto dentro como fuera de la universidad y creemos que es necesario innovar en las formas nosotros optamos por el arte también dentro de las movilizaciones de esta manera que también incluyan a la gente que se hagan por ejemplo algunas guías en las cuales se les informe en medio de las marchas qué es lo que está sucediendo a la gente es decir que empecemos a incluir a la sociedad misma por la que digamos decimos defender en nuestras movilizaciones y en nuestras reivindicaciones estudiantiles civilista va enmarcado directamente a eso a que sea innovación en formas que haya arte que haya performance que haya información a la gente en medio de las marchas es básicamente eso y la segunda es la misma pregunta cómo se va a exigir financiación qué mecanismos vamos a usar bueno lo primero es entender que la exigencia de financiación no la hacemos solo como representantes que nosotros simplemente lo que vamos a hacer allí es un medio vamos a hacer la voz del estudiantado por lo tanto los mecanismos son precisamente la movilización la movilización históricamente es la que ha traído cambios como ocurrió en el 2011 y esos mecanismos van a ser obviamente en unidad con ustedes los estudiantes solos como representantes nunca vamos a lograr nada lo que nosotros buscamos es que se hagan esos espacios de discusión por eso propendemos porque se dé franjas específicas de discusión a los departamentos a las licenciaturas sobre todo a los consejos estudiantiles donde todos hagamos parte de un solo movimiento estudiantil y que a través de eso nos unamos y establezcamos guías metodológicas y también rutas a seguir para esos mecanismos de exigir financiación en últimas depende defender nuestra universidad y exigir financiación depende de todos no solamente de las representaciones bueno para también en el caso de la financiación pues es obvio que no solamente se cuesta que exigimos más financiación exigimos más financiación nosotros por ejemplo la movilización de 12 estábamos exigiendo un millón de pesos más algo que el gobierno puede dar también tenemos un plan que nos acogemos que es el plan de salvamento que está contemplado en la ley alternativa de la MALI donde el gobierno digamos en una cantidad de años puede ponerse digamos al día con la deuda que tiene a las universidades públicas que hoy es de 16.1 billones de pesos segundo bueno voy a responder la pregunta según la propuesta número 5 proveeremos la investigación en qué extensión en qué propuesta para implementar qué y construir una ciencia en qué nosotros sabemos que digamos las políticas han atentado contra la ciencia contra la investigación científica de carácter científica que produce conocimiento que da conocimiento y desarrollo para el país lo que nosotros queremos es que dejen desarrollos de semilleras de investigación que se les dé más presupuesto digamos a nivel nacional que se les recorte el presupuesto a la conciencia si es algo totalmente gravísimo entonces lo que nosotros exigimos es que se tenga en cuenta la ciencia y el desarrollo como parte fundamental para el desarrollo del país y eso a eso nos sufrimos con construir una ciencia y pues es esa la investigación científica nosotros no vamos a decir de qué y es que tienen que investigar sobre un tema sino que eso debe ser libre de cada una de las semilleras de investigación y que se promuevan detrás de la universidad 20 segundos si quieren decir algo más pues simplemente es eso promover los semilleros de investigación y los grupos que hay aquí de estudiantes actualmente se han venido cerrando electivas y grupos de investigación yo creo que no se les da el valor y la importancia que necesitan y sobre todo porque promovemos una educación científica que realmente aporte al desarrollo de nuestra nación básicamente eso es lo que planteamos construir en nuestra propuesta número 5 Listo, gracias y cierra las intervenciones la pregunta por la plancha número 2 Bueno digamos que ahí es necesario aclarar cuál es una de las dependencias que la universidad se encarga de hacer si se quiere los procesos de acompañamiento a estudiantes y apoyo la institución pero la dependencia de la universidad encargada de hacer digamos que este tipo de procesos es el BOA el grupo de orientación y apoyo estudiantil pero hay que decir también que únicamente pues nosotros no le estamos apuntando a hacer reformas pequeñitas desde una u otra dependencia hay que enfatizar en que uno de los objetivos que tenemos a largo plazo para dejarle a la universidad pues es única y exclusivamente todo el tema que está inmerso en la reforma que se va a hacer a los estatutos si nosotros podemos hacer una reforma a los estatutos que recoja todas esas necesidades que tiene el estudiantado de la universidad pedagógica nacional podremos modificar cosas como lo son por ejemplo ese promedio que pues a mi parecer si vamos a lo macro nos va a quedar mucho más fácil trabajarlo desde esa reforma a los estatutos bueno muchísimas gracias por su asistencia dos perdón tres informaciones básicas primero el envío de las claves para la votación se hizo el 9 de noviembre el periodo de reclamaciones para por mi envío de claves tiene plazo hasta el día de hoy al correo mesa de ayuda arroba pedagogica punto edu punto co o al correo gobierno raya el piso universitario arroba pedagogica punto edu punto co deberá escribir a quien no haya llegado la clave claramente en el mensaje los nombres completos el número de documento de identificación y para que el proceso presente reclamación con el fin de validar la información una vez verificado el censo electoral se le enviará la clave o el procedimiento para generar una nueva clave la fecha de votación es el día 22 de noviembre de 2016 de 8 am hasta las 4 pm agradecemos muchísimo su participación no se olviden nos vemos en la calle defendiendo la U suerte aplausos